Un tema innovador. Vamos a tener con nosotros al profesor Oscar Contreras, experto en diseño y en videojuegos. Y le he pedido en esta oportunidad que me acompañen las preguntas a el primer alumno que ha hecho como trabajo final de término de carrera audiovisual, videojuegos. Está con nosotros también Oliver Gosling, que me va a acompañar a hacer las preguntas. Este viernes de medios se transmite por la tercera online. Saludos a ellos. Y los voy a dejar entonces con la conferencia del profesor Contreras primero. Después haremos las preguntas. Muy buenos días. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, bienvenidos todos. Muy buenos días. Ya estamos cerca de la tarde. Como les habló el profesor, justamente yo soy Oscar Contreras. Un poco hablando sobre mí, tengo un Bachelor of Arts en diseño. Y estuve trabajando durante los últimos 10 años como director de desarrollo en la empresa Electronic Arts. Algunos de ustedes la conocen. Que es una de las segundas en este momento más grandes del mundo en producción de videojuegos. Así que esa ha sido mi experiencia. Actualmente estoy como profesor en la Universidad de Aérea Ministral. Soy director de carrera en la área 3D. Y en la nueva área de videojuegos que se acaba de abrir. Y también estoy trabajando en la Universidad Católica de Chile como consultor en Proyecto Fondef. Por otro lado, tengo ya, se cumplió el 12º proyecto, que es el último. He trabajado en franchises como los Sims. Y he estado trabajando también en otras áreas como Dante's Inferno y Dead Space, que fue el último que desarrollé, justamente. Así que un poco eso. Lo que aparece aquí son algunas medallitas. He trabajado también como Outsourcing Generalist, que es como procesador de procesos de Outsourcing, básicamente, con empresas en China, India y Ucrania. Aquí están algunas de ellas con las cuales he trabajado, siendo las más relevantes Original Force, A2M en Canadá, DQ en India. Así que he estado en varios procesos de desarrollo. O sea, ha sido una experiencia bastante constante y fuerte. Mi proyecto realizado, básicamente, como les decía, los Sims, los Sims, los Sims, los Sims, los Sims. Sims 3, que fue lo último que estuve desarrollando. Y también Dead Space, Dante's Inferno. Y mi última parte fue justamente con Dead Space 2, que fue una participación mínima en base de consultoría en desarrollo y estructura del diseño del juego. Importante hablar, justamente, de varias cosas relevantes cuando hablamos de emprendimiento. Esta charla habla de tres temas. El emprendimiento, el gusto por los videojuegos, cómo desarrollarlo, cuáles son las expectativas, las metas. Y yo hablo que los videojuegos son, en sí, un desarrollo comunicacional interactivo ante todo. Interesante escuchar lo que dijo el Foro Económico Mundial. Decía que solo el 1% de las compañías recién creadas genera el 40% de los nuevos trabajos, según lo reveló. ¿Se imaginan? O sea, lo que nos está diciendo con esto es, emprendamos, empecemos a emprender. No nos quedemos solamente en las empresas que ya existen. Empecemos a generar nuevos trabajos. Y una fuente de nuevos trabajos puede ser el desarrollo de una empresa de videojuegos. ¿Por qué no? Se ha hecho afuera, se puede hacer en Chile y ya las hay. El mercado de las proyecciones de los videojuegos actualmente, hablamos de un mercado que alcanza los 40.000 millones de dólares. Tiene una tasa de crecimiento constante del 10%, pese a las crisis económicas del 2000 y el 2008, que ustedes han recibido algunas repercusiones aquí como país. Se proyecta a 70.000 millones para el 2015 y se ha desarrollado un modelo de negocio adicional que es el In-Game Advertising. Básicamente la publicidad por videojuegos que genera ya hasta los 2.2 mil millones para el 2012. Negocios adicionales. El mercado laboral. Contrario a lo que se piensa, al contrario, SANSU se organiza como una empresa, una corporación. Se lleva mucho la C-Corp en Estados Unidos. C-Corp porque se va a decir al Chapter C del Internal Revenue Code, el código de impuestos básicamente en Estados Unidos. C-Corp, generalmente desarrolladas en Delaware, que tiene la mejor legislación correspondiente a lo que es el proceso legal para generar corporaciones. Y desde el punto de vista de impuestos es bastante relevante. El 80% de sus costos fijos son en personas. Eso quiere decir que lo más importante en este tipo de empresas son las personas. Más que la tecnología, más que el hardware que uno tenga, son las personas. Outsourcing creciente. En mis últimos años, trabajando en IEA, me di cuenta de que muchas de las compañías, incluso en las que estaba yo, estaba tirando los trabajos hacia afuera. China, India y Ucrania. Hice el intento de hacer un joint venture en dos compañías en el 2008 y traerme la marca IEA acá a Chile. Intento que fue bonito por un lado, pero fue inefectivo. ¿Por qué? Porque no teníamos el pool of talent necesario. Eso es la cantidad de personas. Si yo conseguía 150 ingenieros, si conseguía 35 artistas por un lado, para poder desarrollar algo, tomar los trabajos que justamente tenían de fuera. Llegaron los chinos con 450 y básicamente un precio hora hombre de 21 dólares la hora y ya con eso estaba terminado el ciclo. No había nada que hacer. Tenemos una gran afinidad por los videojuegos cada día. Todos ustedes, yo creo, en sus vidas diarias están jugando videojuegos y eso es una cosa principal. Y se demandan profesionales competentes. Cinco empresas en Chile, actuales, emblemáticas, que tienen portafolio. Me refiero a aquellas empresas que tienen no solamente un juego, sino que más de un juego. Cinco empresas. Y uno de ellas, Guanaco Games, fruto de outsourcing, partió haciendo trabajos también con ese modelo. THQ, les envió trabajo, ¿no es cierto? Empresas de fuera. Ese es un poco el portafolio que tenemos actualmente. Algunas de estas empresas son empresas familiares, sociedades limitadas. Algunas de ellas son corporaciones, sociedades anónimas como Guanaco, Atacama Labs. Tenemos desarrolladores independientes como Soul Battery. Cerebral Games, que fueron intentos que estaban por aquí. La Universidad Tecnológica de Santa María tiene USM Games, que es como un verdadero semillero de desarrollo de videojuegos. Y así. Cuando preguntan cómo entra la industria de los videojuegos, hay varios puntos de entrada. Tenemos todo este escanafón. Pasando desde un artista, básicamente, un artista de textura, un 3D modeler, una persona que se dedica al 3D. Nos vamos a lo que es más bien programación, lo que es un animador, un director, un productor, un productor ejecutivo. Yo entré por aquí, básicamente, y llegué, básicamente, a ese lugar, al director de desarrollo. Difícil llegar al GM, al General Manager. ¿Cuáles son los puntos de entrada? Básicamente eso. Diseñadores, ilustradores, animadores, arquitectos, artistas 2D y 3D. Por el lado de lo que es el diseño, tenemos escritores, dramaturgos, cineastas, guionistas. Si queremos entrar a lo que es programación, ingeniero en software. Si queremos entrar a lo que es senior, technical director, ingenieros civiles, físicos, matemáticos. MBA, MFA, Master of Fine Arts, si queremos ser productor ejecutivo. Al menos va por ahí el punto de entrada. El más fácil, justamente, es ese punto de entrada. Generalmente, va a ser muy difícil entrar acá si es que no tienes la experiencia adecuada. Todo esto se hace en experiencia. ¿Cuántos proyectos tienes armados? He estado un año acá en Chile y me he dado cuenta de un problema. Principalmente, no en la forma académica de enseñar cosas, sino que es el problema técnico que existe actualmente con la educación. El problema es que tenemos profesionales de arte que carecen de capacidades de gestión y creatividad. Creatividad no es que no sean creativos, sino que tienen la incapacidad de comunicarla, a lo que me refiero. Generalmente, una persona piensa que por dominar un arte o herramienta que le sirva para hacer arte, va justamente a conseguir un trabajo adecuado. Pero generalmente, con tanta técnica y tanta software, se empiezan a alinear de las cosas importantes. Hay fallas en comunicación, fallan en alineándose de las ciencias como un motor de creatividad. Hay una ausencia y un plus creativo. Salen al quinto año, no saben ni hablar en una entrevista y ya están muertos, básicamente, desde el inicio. Es un problema. Esta es la universidad católica, obviamente, pero si vemos otras universidades privadas, quizás no sea el mismo del caso y vamos a ver mucho de esto. La solución para ello es generar profesionales integrales. ¿A qué me refiero con ello? Entregamos las herramientas, pero no solamente para el desarrollo de contenidos visuales, sino que además puedan potenciar y gestar ideas planificadas. Planificación antes de hacer. Generación de empresas, por un lado. Que tengan un foco global, principal. Cuando hablamos de las personalidades de un equipo de videojuegos, generalmente vemos que se trata de balancear las habilidades técnicas con las comunicacionales y sociales. Eso es importantísimo. Tenemos, viendo el escalafón que les mostré antes, lo que es la programación, la ingeniería, los gráficos, el sonido, la escritura, la gestión de procesos. ¿Cómo balanceamos todas esas áreas y que se entiendan dentro de un equipo colaborativo? Siempre hablamos de ideales alcanzables. Y creo que he vivido este ideal alcanzable, pero no aquí, lo viví en Silicon Valley. Por un lado, tener un buen flujo de información, un nivel mínimo de competencia interna. Fuera de la arrogancia, básicamente, de las personas que dicen, ah, este tipo es mejor que yo, no voy a compartir mi experiencia con él. Los plazos, realistas, los schedules, realistas. Fair play, jugar derecho, no chueco, no darse vuelta la chaqueta. Buenas relaciones laborales. Tener claras las reglas básicas. No reglas básicas desde abajo, sino que el tipo que es el gerente general, que sepa las reglas básicas. Una planificación estratégica adecuada y que de ello salgan valores que obviamente viertan hacia el resto del equipo, desde arriba hacia abajo. Que la gente sepa cuáles son los valores, a dónde va la empresa. Un ambiente laboral presentero con equipamiento actualizado. Quizás eso es difícil. Se puede hacer. Horas regulares de trabajo, horas extras pagadas. Eso existe. Beneficios constructivos, que me sirvan a mí para mejorar como persona. No es tan solo que me den, obviamente, incentivos de salud o me den incentivos, por ejemplo, en stocks, sino que me den incentivos para crecer y proyectarme yo como persona. Cursos, magísteres, etc. Siempre leyendo un poco la historia, hablamos de un poco de los cuatro umblares del progreso que les llamo yo. Por un lado, estuvimos en la revolución industrial en un momento, en que hablábamos del proletariado, cómo avanzar la tecnología en cierto momento, trabajar, trabajar para producir, ¿no es cierto? Durante el siglo XIX, XX, energía en los 80, pasamos del carbón al petróleo y seguimos adelante en eso. Y después nos encontramos con la era de la información, en que todos teníamos que, ¿no es cierto?, pasarnos información unos a otros en base a la tecnología, obviamente. Todos estamos informados, la televisión, los medios, información. Pero no sacamos nada contra esa información archivada, perdida, si no sabemos comunicarla. Y a eso hoy, el cuarto umbral, la comunicación, importantísima hoy en día. ¿Cuál es el punto de entrar a la comunicación? Si hablamos de hacer carrera en videojuegos o en cualquier área que uno quiera andar en su vida. Clínicamente, se está haciendo una persona que está experta en el área gráfica, área 3D, área tecnología, web 2.0. Y hay una formación teórico-técnica, que es una línea de formación en la educación. ¿Qué pasa? Algunas carreras entregan solamente esto. Y obviamente, ayudan en lo que es comunicación y aportan con ese cuarto umbral. Es importante comunicar lo que se está haciendo. Pero cuando vamos, vemos que algunos de ellos carecen de una gestión colaborativa. Es lo que evita que un grupo colaborativo, 4, 5, 10, 20 personas, estén dentro de un grupo haciendo un trabajo con un plazo definido y no se saquen la mugre, o no se echen la culpa, o no empiecen a pelear. ¿Cómo son automotivados y pueden empezar a actuar colaborativamente? Y una vez que logran esa colaboración, pueden emprender en ese momento. Pero también falta algo más, que es la línea de las ciencias, que tiene que ir también en forma transversal, aportando. Cuando hablamos de la biología, las artes y las letras, las matemáticas, la física. Eso es importante para formar a una persona que diseñe algo, o incluso un videojuego. ¿Por qué no? Si nos preguntan qué tiene que saber un diseñador de videojuegos, la verdad es que tendría que decir, tiene que saber de todo. Y actualmente la gente tiene que saber de todo. Lo cual no significa que no pueda especializarse en algo, pero tiene que saber de todo. Eso es lo que yo llamo el desarrollo digital interactivo comunicacional. Porque eso es lo que es al final. Se comunica a quién, al jugador, a la persona, al usuario. Tenemos que llegar a él. Esa es la meta. Si vemos tres áreas aquí dentro de la pantalla.